Mi conferencia es sobre la fotografía y el desnudo. Vamos a ver un poco de historia de la fotografía y el desnudo, cómo fue evolucionando, cómo el cuerpo fue transformándose a medida que fueron pasando los años, para terminar en la fotografía contemporánea y en el desnudo más actual, donde trabajamos el color, el erotismo, la pornografía. Y lo que espero es que los disfruten y que aquellos que no se animen a la fotografía del desnudo hagan un paso al frente y cambien su perspectiva y empiecen a hacer imágenes de este estilo, que son sumamente interesantes. Bueno, la verdad que estoy fascinada, encantada. Son hermosas las clases, son dinámicas, los profes son geniales. Y la verdad que estoy fascinada, chicos, no les puedo decir. La verdad que para mí es un sueño. Creo que este tipo de modalidad es una linda introducción a los distintos temas y los distintos talleres que damos en la escuela. Es una excelente forma y una excelente iniciativa para aquellos que quieren empezar a indagar en las distintas ramas de la fotografía.